Univalle, como Sistema Nacional de Educación Superior, busca la innovación académica y científica que trasciende las fronteras como referente internacional, ofreciendo oportunidades de programas de intercambio. Hola, soy Cineeti Jada, soy de México y soy estudiante de intercambio en la Universidad Privada del Valle, estudiando la carrera en fisioterapia y kinesiología. Bueno, lo que me motivó es que yo siempre había tenido esto en mente y al momento que se me abrieron las puertas de venir a Bolivia, pues decidí tomar la oportunidad y me ha gustado tanto que decidí quedarme otro semestre. Pues de muchísimas formas, o sea, es algo que yo, como mencioné, siempre había tenido en mente, pero es totalmente diferente a lo que siempre imaginé, o sea, es muchísimo mejor y son demasiadas las experiencias que se pueden vivir en UCM. En general, toda la experiencia, tanto de la universidad como de las personas de las que me he encontrado, o sea, la gente aquí ha sido demasiado cálida conmigo y todos se han encargado de hacerme sentir como en México. Y me encanta. Claro, o sea, es de mis propósitos volviendo a México e incluso con la gente de aquí, si tienen la oportunidad algún día de salir de su zona de confort, aunque sea en el mismo país, tómenla, porque es una experiencia de la que no se van a arrepender. Calidad académica sin fronteras.